La Universidad de la Amazonia tiene como eje fundamental el fortalecimiento de las relaciones con el sector productivo. Es por ello que se llevó a cabo un importante encuentro con organizaciones que promueven el fomento, la extracción y la transformación del caucho. La reunión se desarrolló durante la jornada de la tarde en las instalaciones de la sede Porvenir. Allí asistieron representantes de Azoeca, Enprocaucho, la Confederación Cauchera Colombiana, la Corporación Centro de Investigación en Caucho, Cenicaucho, Agrosavia, Sinchicena y la USAID. El objetivo principal fue articular esfuerzos para la planeación del VIII Congreso Internacional Cauchero, el cual se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en la Unión Amazonía. En las acciones que viene realizando la Universidad para la articulación con el sector cauchero, hemos realizado reuniones. Es importante rescatar la reunión que se realizó con Azoeca, Enprocaucho, la Confederación Cauchera Colombiana, Cenicaucho, Agrosavia, Sinchicena y USAID, con el objetivo de finiquitar detalles para la realización del VIII Congreso Internacional Cauchero, el cual se realizará del 2 al 4 de noviembre del presente año en nuestra Universidad. Es importante resaltar que igualmente se firmó el convenio con Cenicaucho. Este convenio nos va a permitir fortalecer las acciones para la realización del VIII Congreso Internacional de Caucho, pero adicionalmente nos va a permitir incorporar a nuestra universidad la cátedra de caucho, cátedra que irá dirigida en especial para los estudiantes de agroecología. Es preciso mencionar que en el marco de este evento se realizó la firma de un convenio de cooperación institucional entre la Confederación Cauchera Colombiana, Cenicaucho y la Alma Mater. Lo que se busca es incentivar la innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, posibilita la realización de prácticas profesionales en dichas instituciones. Dentro del programa que viene desarrollando el gremio que se llama Uniendo Eslabones, definitivamente las alianzas y las articulaciones con la institucionalidad, con las agencias de cooperación internacional, con todos aquellos aliados que hoy por hoy vengan a apoyar ejercicios que fortalecen el desarrollo integral de la cadena de valor. Son esos escenarios de encuentro que nos permiten realmente conocer cuáles son las fortalezas, nuestras debilidades y de alguna manera empezar a interactuar en esos puntos de encuentro, fortalecer el ejercicio, crecer como región y crecer obviamente y aportar al desarrollo económico del país. Definitivamente que se vinculen a esta cadena de caucho natural. Hay múltiples oportunidades, tanto laborales, de investigación, de desarrollo, de test, de pasantías, aportes que definitivamente los grupos de semilleros de investigación pueden ejercer en diferentes distancias de la cadena. Seguramente vamos a tener muchos encuentros e invitarlos a que realmente hagan parte de este Congreso Internacional que verdaderamente es una de bocas a todo lo que puede aportar la cadena de caucho para el desarrollo del territorio, del departamento y de la Amazonía colombiana. De esta forma, desde la actual Administración, gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonía se continúa trabajando arduamente con el fin de garantizar espacios académicos que incentiven la extensión y proyección social, de modo que la institución de educación superior aporte al progreso de la región conocida como el pulmón del mundo.